Yo no sé más que decir Yo no sé ni qué pensar Frente al tiempo que se va Y se lleva todo Como cuando llego Lo intento y me voy Yo no sé más que decir Yo no sé ni qué pensar Frente al tiempo que se va Y me deja loco Como cuando quiero Que sepas quién soy Tan profunda queda la herida Que dejaste dentro de mí Y no alcanza toda la vida A cambiar un solo no en sí Ven junto a mí Otra vez Más allá De los límites Donde el viento está cantando una canción Y es la misma que cantaba yo Y que habla de ti La herida Que dejaste dentro de mí Y no alcanza toda la vida A cambiar un solo no en sí Ven junto a mí Otra vez Más allá de los límites Donde el viento está cantando tu canción Oh 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 Ven junto a mí otra vez Más allá de los límites Donde el viento está cantando tu canción Sonico 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 Sonico